Forma parte del Escuadrón Zombie Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana Para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ya salió Uy, le escupió la cabeza Uy, qué zombi tan feo Le ganamos Vénganse, vamos a tocar Uy, les ganamos a los zombis Vamos a celebrar, ¿listos? Oigan, pues estamos aquí con Dylan Y con Sergio Y con Aileen Nos enfrentamos a los zombis ¿Les gustó? Sí Bueno, ¿y les gustó correr? También Qué bueno, porque ahí vienen más zombis ¡Córrenle! Vamos a esconder de los zombis, ¿ok? Aquí nos vamos a esconder de los zombis Y dejen de estar haciendo ese ruido Dejen de estar haciendo ese ruido, ¿ok? ¿Cuál ruido? Es el de... ¿Quién está haciendo eso? ¡Ese es de zombi! ¡Córrenle! ¡Aaaah! Los zombis are coming ¡Ay no! Por aquí no podemos saltar. Tenemos que buscar otro lugar para estar seguros. ¡Vénganse! ¡Rápido! ¡Vénganse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vénganse! Se me hace que por aquí hay una salida. ¡Vamos! ¡Vénganse! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Salten! ¡Rápido! ¡Vamos a escapar de los zombies por acá! ¡Salten! ¡Salten! ¡Protejan sus vidas! ¡Dime por el salto yo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay no! ¡Ya llegamos a la orilla del mar! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Miren! ¡¿Qué está allá?! ¡Son zombies! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Noo! ¡No! ¡Tenemos que oír de ellos! ¡Rápido! ¡Tengan unas tardas ahí! ¡Háganle, sí! Esos, esas perras nos van a dar tiempo para escapar ¡Córrenle! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ahí vienen! ¡Fíganse! Oigan, aquí en el agua estamos a salvo Esos zombies ya no pueden meterse otra vez al agua ¡Miren! ¡Un tiburón! ¡Ese tiburón no! ¡Ese baby shark no! ¡Es el tiburón del zombo! ¡Nos va a comer! ¡Córrenle! ¡Venganse, vamos! ¡Háganme, sí! Le ganamos al Dr. Zombo, vamos a celebrar baile de celebración aquí ¡Eh, tiburón no! ¡Eh, tiburón no! ¡Eh, tiburón no! ¡Oh, tiburón no! ¡Ah! Haremos un Bunker Zombie Una tabla tras otra tabla Un tornillo tras otro tornillo Y un clavo tras otro clavo Para salvarnos y protegernos De los zombies que quieren comernos En el Bunker vamos a escondernos Contra los zombies que están bien hambrientos Haremos un Bunker Zombie Una tabla tras otra tabla Un tornillo tras otro tornillo Y un clavo tras otro clavo Para salvarnos y protegernos De los zombies que quieren comernos En el Bunker vamos a escondernos Contra los zombies que están bien hambrientos Haremos un Bunker Zombie Una tabla tras otra tabla Un tornillo tras otro tornillo Y un clavo tras otro clavo Para salvarnos y protegernos De los zombies que quieren comernos De los zombies que quieren comernos En el Bunker vamos a escondernos Contra los zombies que están bien hambrientos Haremos un Bunker Zombie Una tabla tras otra tabla Una tabla tras otra tabla Un tornillo tras otro tornillo Un tornillo tras otro tornillo Y un clavo tras otro clavo Para salvarnos y protegernos De los zombies que quieren comernos En el Bunker En el Bunker vamos a escondernos Contra los zombies que están bien hambrientos Al amanecer salgo a correr Pero hay seis zombies que me quieren comer Un zombie se pone zapatos Su ropa de por ti vaya a correr El gargantuar va por su imp Lo pone en su espalda Me lo quiere aventar El zombie lector se molestó Porque de tanto ruido Haremos un Bunker Zombie Una tabla tras otra tabla Un tornillo tras otro tornillo Y un clavo tras otro clavo